En este curso de llenado de declaración anual que conocemos ya desde el año pasado, es el mismo formato ya que le llamamos anual referenciado. Abre la puerta a presentarla anual desde enero. No es como en físicas, las físicas no tienen oportunidad de presentarla antes. Vamos a explicar cuántos formatos se incluyen en esta declaración y son siete formatos. El primero es el genérico, el 18. 19 para personas morales que consoliden. El 19A para personas morales que consolidaron, que ya no continuaron en la consolidación, pero que quedan a deber un impuesto. Luego viene el 21 para personas morales, título 3, personas morales con fines no lucrativos, que determinan remanente distribuible. Luego tenemos el 23, que es un régimen opcional de grupos, que es el que vino a sustituir al de consolidación. Y luego tenemos este artículo 72, capítulo 7, este artículo 74, capítulo 8, para sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Esos son los diferentes formatos que permite llenar este tipo de declaración. Aquí viene el cambio que hubo, que dice, la regla 2851, las personas físicas y morales presentarán, ojo, provisionales definitivos y del ejercicio. Eso fue lo que le agregaron. Aquí nos dice que tenemos que descargar un programa. Aquí sí es recomendable hacerlo en línea. El sistema les guarda la declaración que llenaron 30 días. Solamente recomendaría yo fuera de línea para los que nos gustan las emociones fuertes y estamos presentando el anual el 31 a las 10 de la noche. Entonces ahí sí como que va a estar un poquito saturadón. Aunque luego es bueno saturar el sistema, ¿no? Porque dan plazo. Ya ven lo que pasó. Pasó con el DIN, ¿no? La complementaria, la primera complementaria de la 2853, aquí va a aplicar ya en la anual. Modificación de obligaciones cuando pago fuera del plazo señalado en la línea de captura. Dice el 32, las declaraciones que presenten los contribuyentes son definitivas y solo podrán modificarse hasta en tres ocasiones. Lo importante es que esta no cuenta dentro de esas tres. La 2854. Esta también se llama modificación de obligación, pero esta se presenta por una modificación en la determinación de impuesto o en la determinación de pago. Pero aquí sí cuenta. Esta sí cuenta. Si es a mi favor, sí cuenta. Si es a favor del fisco, no importa. Pero a mi favor solamente tres y esta sí cuenta. En la siguiente regla, el fundamento legal de lo que ya platiqué del formato, dice, los contribuyentes que hubieran presentado declaraciones otra vez provisionales, y debían presentar complementarias del ejercicio anterior a la fecha de incorporación al sistema de declaraciones, lo hacen con complementaria esquema anterior. Luego tenemos la particular para las declaraciones del ejercicio, que es la 2865. Y esa regla en particular dice los tres tipos de declaraciones complementarias que va a tener el sistema. Y dice, el sistema va a tener complementaria modificación de obligación. El sistema va a tener complementaria dejar sin efectos. Y la última, declaración no presentada. Ojo, esa subrayenla. ¿Cuándo se presenta esa de que declaración no presentada? Y por eso su formato trae esos tres tipos de complementarios. Entonces, modificación de obligación, ¿cuándo la voy a presentar? Dos supuestos. Pagar fuera de plazo o modificar determinación de pago, ¿sí? O determinación de impuesto. ¿Cuándo la presento? Cuando tengo, cuando me equivoco, ojo, en concepto o periodo de pago. En el caso del anual, cuando me equivoco, en formulario o periodo de pago. Les recomiendo que lean el anteproyecto de la primera modificación a la miscelánea. ¿Es algo interesante? Que no nos conviene mucho, pero está interesante. Bien. Entonces, bueno, ya. Se acabó el revario cultural. Ahí, chéquenlo. ¿Sí? Y aquí estamos ya en la flamante página del SAT. Y aquí es lo que les dije. Miren, declaraciones. Aquí dice anuales, provisionales o definitivas. Dice declaraciones. El que presente declaraciones ahí y tenga saldo a favor y presente las de saldo a cargo y compense en ese mismo modulito, no presenta aviso de compensación. Salvo con el que tenga ingresos mayores a 100 millones, 79 millones de activos y 300 trabajadores. Y aquí nos va a pedir el registro foral de contribuyentes, la contraseña o si puedo autenticarme con SIEC. Aquí lo voy a hacer con contraseña. Sí. A ver. En algo me equivoqué. En la mayúscula, yo creo. ¿Aquí qué son? Aquí es minúscula. Nada más estoy probando si es mayúscula o minúscula. No se preocupen. ¿Está en mayúsculas, va? A ver. Este es minúscula. Este es mayúscula, ok. Minúscula. M, U, E. Ahora sí mayúscula. M. 0, 4, 0, 8. Me va a aparecer ya en el RFC. Me va a aparecer ya cuando tengo llenado la declaración, cuando ya la había aperturado con anterioridad. Me va a aparecer la declaración ya guardada, que es esta. Y aquí en este botcito que ven aquí, que de basura, que parece el de Don Gato. Aquí se puede eliminar, ¿de acuerdo? Y aquí se abre. Voy a aperturar otra, para que vean cómo se inicia. Y cuando entro por primera vez al sistema, después de que pongo mi RFC y mi contraseña, aquí me dice, selecciona la declaración que quieres presentar. Y están todas las declaraciones que ya platiqué. Vamos a ver, vamos a elegir una, aquí, para que me pida información. Oye, pero ¿por qué pone 2016? ¿Son futuristas o qué? No, 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 no. Es que 2016 tienen que ponerlo. Ahorita le explico por qué. ¿Por qué 2016? Por eso, a veces por default dices, pues el último es el más reciente. No, pues es 2015. Por eso puedes llegar a equivocarte. Pero vamos a decir que es la de 2015 y luego me pregunta periodo y hay dos posibles respuestas. Cuando me dice periodo, me dice del ejercicio o del ejercicio por liquidación. Ahí está la razón de poner 2016. Y luego tenemos el tipo de declaración. Y aquí vamos a tener varios tipos de declaraciones. Dos normales, tres complementarias. Y vamos a tener que explicar cada una de ellas. Normal la que se presenta por primera vez. Recuerden que una vez que se presenta la declaración y existe el dictamen, perdón, o que termina el dictamen el auditor y determina diferencias, y presente su dictamen, deberían de tener 10 días para pagar esas diferencias. Pero ahora cambió la miscelánea y dice la miscelánea que tienen que pagar a más tardar el 15 de julio. Entonces, esa es la explicación que quería manejar. Y voy a regresarme, no voy a guardar esta declaración. Una vez que lleno eso, una vez que lleno eso, el sistema ya me permite llenar la declaración. Ya sabe el formulario, ya sabe el ejercicio. Pero en el llenado de la declaración va a aparecer ya el sistema. Entonces, aquí voy a decirle ya, muéstrame la declaración. Entonces, vamos a ver ya con base en esto. Y entonces, del lado derecho, muestra datos informativos, que son los que platicamos. Voy a jalar cada uno de ellos. Del lado izquierdo, me gusta que lo vean aquí, porque en el formato que les pusimos ya está impreso y no se alcanza a ver que sí se llena o que no se llena. Por eso, mi intención de que lo vean aquí. Aparecen sombreados. ¿Por qué aparecen sombreados esos tres? Aparecen sombreados porque son para declaraciones anteriores a 2014. Pero la que sí aparece, o las que sí aparecen, son las siguientes. Primero, me pregunta, indique si opta por dictaminar sus estados financieros, sí o no. Aquí tienes que llenarlo para que el SAT se entere que sí quieres dictaminar y presentar tu declaración a más tardar el 31 de marzo. Luego, viene, esta parte está sombreada, si se dan cuenta está sombreada, porque dice, indique si se trata de la última declaración del ejercicio de liquidación. ¿Por qué está sombreada? Porque no le puse que era del ejercicio de liquidación. Si le hubiera puesto que es del ejercicio de liquidación, se apertura. Y le pongo sí o no, de acuerdo a esto que platiqué aquí. Luego, del lado derecho, una cosa nueva. Un renglón nuevo para el anual de 2015. El renglón que dice, indique si se trata de una cooperativa de producción que optó por diferir el ISR, sí o no. Ese es nuevo. Luego dice, indique si es contratista, es nuevo también, o asignatario de hidrocarburos. En caso de ser controlada, me van a preguntar, oye, ¿qué no había una declaración 19 para consolidación? ¿Por qué te pregunta el RFC de la controladora? Porque acuérdense que se consolidaba, pero no al 100%. Esos son los datos iniciales, esos son los datos iniciales, y esa es la primera parte. Y aquí arriba les dice guardar. Hay veces que, sin que tú le digas guardar, lo guarda automáticamente. Una vez que terminas de llenar un anexo, jalamos el otro, y automáticamente, si está bien llenado, pone una palomita ya negrita, y ya quiere decir que tu anexo anterior está bien llenado. Ahora, aparece en rojo el estado de resultados, que es el que pretendo llenar. Una vez revisada, una vez cotejada, ya le puedo poner enviar la declaración. ¿Qué me va a generar el sistema? Me va a generar un archivo. Y ese archivo es el que voy a enviar a través de la página del SAT, y si existe impuesto a cargo, me van a generar una línea de captura. Este es uno de los módulos más, con más errores, que más mal hecho está. ¿Quién llena este módulo? Ese sí está, ese sí está en su impresión, ¿eh? Ese sí está en su impresión. En la hoja 8 de la declaración anual, en la hoja 8 de la declaración anual. Como verán, ahí ya aparece la impresión, pero no alcanzaban a ver esto, por eso me interesaba que lo vieran aquí. Ok, a ver, empresas comerciales, aplica. Empresas industriales, aplica. Sin duda. Distribuidoras, aplica. Comercializadoras, aplica. El único o la duda, en donde más existe duda, es si en servicios aplica o no aplica. Y hay una regla muy fácil, muy, muy fácil, en relación a servicios, y esa va a ser la clave para ver en servicios cuándo aplica o cuándo no aplica. Ahora, tengan cuidado con las normas de información financiera, porque podemos llegar a confundir el costo de servicio con el costo de ventas. La NIF divide un rubro que se llama costos y gastos, pero dice que los gastos se pueden dividir de acuerdo a dos criterios. Entonces, independientemente de que tú contablemente digas que es un costo de servicio, fiscalmente es gasto, repito e insisto. Los ingresos acumulables que ustedes ven ahí, chequen su declaración anual, chequen su declaración anual donde dice ingresos acumulables. Tienen ingresos acumulables 7 millones y fracción. Y aquí nada más estoy considerando 6 millones 508. Si sacan la diferencia, la diferencia es los 900 mil pesos del inventario acumulable. Con esto terminaríamos todas las cédulas de trabajo. Vimos la 1, estado de resultados, la 2, balance, la 3, costo, la 4, conciliación, la 5, ajuste inflacionario, las 6, inversiones, las 7, gastos, la 8, cufin, la 9, pagos provisionales, la 10, pérdidas, la 11, la 11 fue una generación de activo fijo, la 12, la PTU, la 13, el coeficiente de utilidad, la 14, el impuesto a cargo y la 15, la, el inventario acumulable. Ahora, vamos a revisar finalmente lo que nos falta en la anual. Los papeles de trabajo ya están checados. Vamos a la anual para cerrar el curso. Ya analizamos lo que es la conciliación, el costo de venta ya lo vimos, inversiones ya las vimos, fíjense, primer punto, primer punto, ya, ya, primer punto, primer punto, datos de algunas deducciones autorizadas, no dice que sean deducibles, tengan cuidado. Cuando vemos la ley de renta, el artículo 25 dice qué puedo deducir, qué puedo deducir, el 27 dice los requisitos, y el 28 dice lo que no es deducible. Son tres artículos distintos. El 25 dice que puedo deducir. Otro, otro, este, importante, los créditos sin cobrar, los demás sí los conocemos, los créditos sin cobrar, aquí para que llegue con arrendamiento, con fletes y la retención, aquí contribuciones pagadas, puede ser, este, predial, nóminas, este, hospedaje, ¿sí? Te voy a recomendar lo siguiente, opta por dictaminar tus estados financieros si tienes más de 100 millones. ¿Por qué? Porque dice la miscelánea que si no presentaste el aviso, pero te dictaminas y en la conciliación contable fiscal los haces valer, no necesitas el aviso. Cifras al cierre. Comentarios, aquí vienen dos comentarios, pero aquí lo que quiero compartir con ustedes es, aparte del promedio anual de créditos y deudas que siempre ha venido y el ajuste que ya platicamos, me interesa que vean aquí la distinción de las cuentas, vean la cédula 8, porque me dice, saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta, vean que no me dice qué fecha, pero lean el de abajo, saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal generada a partir de 2014, entonces, en la cédula 8, esta corresponde a 2013, que deben tener un millón 31 mil, y esta corresponde a partir de 2014, que deben de tener un millón 942 mil. Esa es la segregación de las Cufines. Eso es nuevo para este año. Y cerramos con los siguientes dos comentarios. El sistema automáticamente jala los ingresos acumulables. Si alguien quiere saber cómo los calcula, es muy sencillo. Del estado de resultados, suma los ingresos contables. ¿Cuáles son los ingresos contables del estado de resultados? Las ventas brutas, otros productos, otros ingresos, eso es del estado de resultados. Y luego, y luego, suman de la conciliación contable fiscal, los ingresos fiscales no contables, y restan los ingresos contables no fiscales. O sea, suman los fiscales y restan los contables. Y eso les va a dar ese dato. Pero el sistema lo calcula automáticamente. El que no calcula automáticamente el sistema es el total de deducciones. Que aquí hay dos formas de calcularlas. Como nosotros ya habíamos calculado en la conciliación, este lo puedes calcular por diferencia, que es la más sencilla. Perdón, también los, lo que me retienen los bancos a la hora de que me, de que los certificados, ¿también entra ahí? Ah, no, no, no. Lo que me retienen los bancos es pago provisional, es pago provisional, es el 10%, ¿no? No, no, no. En el caso de, te había comentado de que en el, este, nosotros aportamos una propiedad y nos dieron certificados. Sí. Esos certificados están en la bolsa y nosotros nos generan rendimientos y nos hacen una retención que está reflejado en nuestro banco donde tenemos los certificados. Ese rendimiento, bueno, también entra en, está regulado en algún artículo de los estímulos fiscales. Sí, sí, sí. Y dice que se suma hasta después del resultado fiscal. Así es. Y eso que me retienen se acredita. Lo acredito, lo tengo que poner en ese renglón. En ese renglón de retenidos. Revisión de declaración. Generación de archivo, entran a la página del SAP, la persinan y la envían. Sí, claro. Y ya no presento mi aviso de compensación. ¿Mande? No presento ahí aviso de compensación. Pero es que el líder ¿de dónde venía? O sea, venía de, o sea, los dos tienen que venir de pago referenciado. Entonces, sí presento, aunque me dicta mínimo. Sí es compensación, sí. ¿Mis ingresos rebasen o nada más presento mis anexos? Nada más anexos. Gracias. Aquí una pregunta. Es en cuanto a los anticipos. ¿En cuanto a qué, perdón? Anticipos. Este es de proveedores. Sí. Lo que pasa es que hice una compra a China. El de un anticipo, bueno, más bien hay que manejar bien el concepto, anticipo o a cuenta, ¿no? Es lo que estamos platicando. De 500 mil pesos para compra de mercancía. Mi mercancía llegó apenas en febrero. No, es que se pierde tu voz. Ajá. Compraste mercancía y dices un anticipo, sí. Y la mercancía llegó hasta febrero de este año. Sí. Entonces, mi duda me quedó. ¿Es de importación? Es de importación. Ah, no es deducible porque tú deduces costo hasta que llegue y la vendas. El anticipo a proveedores de mercancía no es deducible. El anticipo a proveedores de gastos, sí, pero de mercancías no es deducible porque forma parte del costo. Sí, no ha llegado todavía. No, lo vas a deducir vía costo. Así es. Gracias. ¿Me va a solicitar la autoridad de enviar todos los XML de 2015 de mis pólizas? No, no, no. Solamente me va a poder, y eso sí, si quiere, no es una obligación, ni tampoco va a ser por default, solamente me va a poder pedir de julio 2015 para acá y siempre y cuando yo en 2015 haya estado obligado a mandar información de mi contabilidad porque si no será a partir del 2016. Ok, gracias. Bueno, señores, gracias por su confianza, su paciencia. Gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. A ver, corto de pará. corto de pará. A ver, a ver, Gracias por ver el video.